En el municipio de Sevilla, la policía reportó un caso de homicidio que ocurrió anoche hacia las 10 en la vía que de Sevilla conduce a Caicedonia. A la altura del corregimiento Berimones, sector Bajo Venado, finca La Helena, personal del CTI realizó la inspección técnica a un cuerpo sin identificar, sexo masculino, 35 años aproximadamente, destrigueña, cabello corto, vestía camisa color rosado, sudadera color negro y zapatillas verdes. El cuerpo presentaba varias heridas producidas con arma de fuego.